Hola, yo soy Dana, bienvenidos a La Rodadora, esto es La Roda Tecla. Tenemos más de 3200 libros de diferentes tipos de contenido, también tenemos lo que es el cuentacuentos y tenemos algunos talleres que se llevan a cabo aquí en el área de atrás, que viene siendo en el salón de creatividad, narrativa y escritura. Hola chicos, aquí el Rodishava reportando para Roda Noticias, estamos en el área de Mediateca, en la parte de arriba de la Roda Tecla. De este lado podemos ver lo que son las cabinas para ver las películas, son 3 y hay una selección muy grande de diferentes tipos de películas. En esta otra área tenemos lo que son las computadoras, donde hay diferentes juegos que tienen cierto contenido relacionado con lo que vimos dentro de La Rodadora. Y en la parte de atrás, donde vemos los sillones, están las tablets que contienen algunos libros virtuales que pues pueden entretenerlos bastante. Y bueno chicos, eso fue todo por nuestra parte, los invitamos a que conozcan el Museo de La Rodadora y que visiten... La Roda Tecla, yo soy el Rodihava, yo soy Rodidana, los esperamos. ¡Y por tanto para Roda Noticias! ¡Sí!